En Chimbote, la policía intervino a cuatro mujeres de nacionalidad venezolana, quienes presuntamente formarían parte de la banda criminal Las Malditas del Tren de Aragua. En poder de estas mujeres, que se escondían en un hotel ubicado en el Pueblo Joven 1 de Mayo. Las autoridades hallaron una granada de guerra, la cual estaba oculta dentro de un tacho de basura en el baño de una de las habitaciones. También se encontró municiones ocultas debajo de la cama y se incautó una motocicleta. Por supuesto, todas las mujeres fueron intervenidas y trasladadas a la dependencia policial para continuar con las diligencias respectivas.